¡Largaron! El premio Don Laguna, rápido, asume la vanguardia por el lado de la pista, el 1, saca ventajas al 3, al 4, que salen a buscarlo, más abierto el 7, el 8, abrió a las tablas el 2. En la octava ubicación lo hace el número 9, más atrás el 6, cierra la marcha el 5, descontado a los primeros metros, siempre el 1, marcando el camino, cuerpo y medio de la ventaja sobre el 3, al pescueso queda el 4, cuerpo y medio del 7, la cabeza el 8, más atrás el 6, el 9, el 2, a 5 cuerpos, sigue cerrando la marcha el 5, mitad de codo. Se acortan las distancias el 1, ahora con un cuerpo de ventaja sobre el 3 y 4, capareados salen a buscarlo, se viene arremando muy abierto, el 8 por dentro, queda el 2, entramos el 6, el 9 y el 7, cierra la marcha el 5, pisaron la recta final. 400 metros para el disco, el 1, intenta la escapada con amplias ventajas sobre el número 4, el 3, más atrás el 9, el 6, el 2, el 8, el 7 y el 5, descuenta los últimos 200 metros, siempre el 1, marcando el camino con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, que insiste, más atrás el 9, el 6, el 8, el 3, van en busca del disco, el número 1 conducido por Rodrigo Blanco, el pupilo de Marcelo Sueldo, con ventajas sobre el 4 y cruzaron al disco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.